Forman un tándem ganador. Camila Mileto y Fernando Vega son arquitectos y profesores de la Universitat Politécnica de València, donde además de impartir clase, realizan trabajos de investigación y proyectos en el Instituto de Restauración del Patrimonio. Han diseñado el Jardín de la Memoria en Vinaroz, proyecto que ha ganado el segundo premio internacional IQ Innovación y Calidad Urbana en la categoría Regeneración y Rehabilitación Urbana en la sección de Obras Construidas. 15 años después de la demolición del complejo de la Iglesia y Convento de San Francisco de Vinaroz, que databa del siglo XVII, el Ayuntamiento encargó a estos arquitectos la recuperación de la zona. Hicimos todo un estudio de todo lo que había, de todos los restos, y lo que propusimos es recuperar la memoria a través de los fragmentos del convento. Todo aquello que pudimos encontrar, que no son solo las excavaciones, sino también las baldosas sueltas, los trozos de ladrillos, cosas sueltas de la demolición, las reaparejamos para recuperar lo que es la traza de los muros del antiguo convento. El objetivo del proyecto ha sido recuperar la memoria histórica del espacio. Han habilitado una zona para conciertos y han diseñado un jardín con la colaboración del jardinero municipal de esta localidad castellonense. Se han mantenido las palmeras que había y se ha elegido una vegetación resistente, compatible con las piedras recuperadas. Le dieron el segundo premio de recualificación urbana, un poco por esa relación con lo antiguo, con lo histórico, de recuperar un espacio que estaba absolutamente degradado. Camila Mileto y Fernando Vegas tienen una trayectoria profesional premiada con dos primeros premios y una medalla Europa Nostra y el primer premio internacional, Domus, Restauro y Conservazione, por diferentes trabajos de restauración. Actualmente participan en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en el pabellón Luchando contra la Flexión, que replantea la arquitectura del futuro regresando a la utilización de las bóvedas. En un pabellón que está construido por un profesor del Massachusetts Institute of Technology, John Oxendorf, y un profesor del ETH de Zurich, que es Philip Block. Entonces, la Politécnica de Valencia ha colaborado en el diseño y en la construcción de dos bóvedas de las cinco que hay en el pabellón. Han construido dos bóvedas tabicadas hechas con adobe una y otra con ladrillo colocado de canto, que recuperan la tradición. En la Bienal de Arquitectura hay una serie de pabellones por países, pero el comisario de la exposición, en esta edición, el chileno Alejandro Aravena, invita a 20 arquitectos a colaborar con su propio pabellón. En uno de ellos es donde están las bóvedas de los arquitectos de la UPV, una invitación que llegó tras la repercusión mediática que tuvo la construcción del panteón de la familia Soriano Manzanet, cofundadores de Porcelanosa, en Villarreal. La realización de unas bóvedas de gran complejidad técnica en el cementerio llamó la atención de los arquitectos invitados a la Bienal. Las que se han construido en Venecia son más pequeñas, pero una auténtica joya arquitectónica. El equipo que ha participado en su construcción es el mismo que realizó el panteón. El propio constructor de bóvedas que está acostumbrado a trabajar, no está acostumbrado a que esté allí en la Bienal, estaba en la Bienal, y le aparecía Rafael Moneo a preguntarle cómo se había hecho o Norman Foster o Alejandro Aravena, o sea, ha pasado un montón de premios Pritzker y el constructor estaba como, wow, embargado de emoción, diciendo, wow, esta es mi obra. La proyección internacional de su trabajo ha sido rápida y el constructor está invitado en Cambridge construyendo unas bóvedas. La pasión de Mileto y Vegas por las bóvedas viene por la influencia del arquitecto valenciano Rafael Guastavino, que construyó mil edificios en Nueva York en el siglo XIX. La Bienal de Arquitectura de Venecia, que llega a su decimoquinta edición, está abierta hasta el 27 de noviembre.